Valoro el compromiso de todos quienes participaron de este esfuerzo por anteponer el bien común y el interés del país en donde todos tuvieron que ceder respecto de sus posiciones ideales. Vaya por este medio mi gratitud como chileno y como Presidente de la República. Es con esa claridad que después de tres meses y un arduo proceso de negociación se ha arribado a un acuerdo que considera doce bases institucionales que ya han dado a conocer los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, un Consejo Paritario de Entrada y Salida consolidando este avance histórico que es la paridad en los organismos electos, la incorporación de escaños indígenas, un Consejo Constitucional que tendrá 50 miembros 100% electos y la asesoría de una comisión de expertos conformada por 24 personas elegidas por el Congreso y que tendrá el rol de facilitar y asesorar este proceso desde su inicio hasta el final. Como Gobierno mantendremos un rol de colaboración y facilitación para que este proceso tenga curso. La responsabilidad hoy día para concretarlo la tienen las y los parlamentarios. Quienes a través de un proyecto de reforma constitucional tendrán que convertir este acuerdo, el que arribaron el día de ayer, en una ley que habilite este nuevo proceso constituyente a la brevedad. El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura aprendiendo de las experiencias recientes. Quiero invitar a los parlamentarios de todo el espectro político y a todos los chilenos y chilenas a poner a Chile como único norte en la discusión que se dará en estos días para definir los detalles de este valioso acuerdo. Gracias. 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 Gracias.